¡Hola chicos! Soy señora Cristina y en este vídeo voy a hablar de la cuarta y última temporada de la serie de The High School Musical The Musical The Series que exactamente como acabo de decir es el final de esta serie que la verdad me pareció súper emocional el todo todo es una serie que a mí la verdad que me da como felicidad porque bueno es como que sigues estas personajes que ya llevo tanto tiempo siguiendo los que quiero un montón y además hay buena música es como inocente es alegre es fácil de ver así que de verdad que que voy a extrañar algo así como tan ligero que bueno pero pero me pareció que el final estuvo bastante bueno si hay ciertas historias que no me funcionaron mucho este otras que sí que me encantaron pero bueno como siempre entonces todo voy ahorita hablarte algo más en general y después hablaré más en spoilers con detalles para que hablemos en los comentarios al respecto de esta cuarta temporada pero pero sí como dije en general me pareció bastante emocional las últimas escenas literalmente como que también se sentía que como que los actores estaban súper emocional entonces eso se transmitía y yo estaba así como que emocional por ello este el me encantó los callbacks que tuvieron a las otras temporadas obviamente bueno tenemos esta temporada empieza desde desde que anunciaron todo esto estaba extra emocionada porque venían ciertas personas ciertos actores a volver a hacer los papeles la high school musical porque bueno venían los actores originales de la película de high school musical y bueno tres de ellos no monique y lucas gabriel no chad y ryan respectivamente este y bueno obviamente ahora también venían mis darvis y coach bolton pero pero bueno en general venían entonces estábamos todos emocionados porque la temporada era que iban a grabar high school musical 4 no sé qué este me sorprendió la verdad lo poquito que vemos a los actores yo tal vez pensé que lo íbamos a ver un poco más pero a la final siento que es la decisión correcta porque sí siento que la serie llega un punto que tenía muchos personajes este yo tal vez una persona una opinión como que un popular o sea no popular es que yo prefiero a los personajes como y jay big red y ser que amados jet y emi este la verdad que no sé no sé si los actores estaban que operar especialmente como como que beat red y ser no sé si los actores estaban no estaban disponibles no querían estar más en la serie no sé qué porque no entendí porque no estuvieron en la tercera temporada de verdad y porque en esta temporada estuvieron tampoco que tan poquito y nos metieron a estos otros personajes que no es que no me no es que no me gusten es que no me parecieron como que la gran cosa no me parecieron muy memorable la verdad cuando cuando empezaron y sentí que reemplazaron estos otros tres personajes que me gustaban más entonces no sé especialmente extrañé mucho la amistad entre ricky y big red es una de mis cosas favoritas de esta primera temporada de la segunda temporada que pensar que exacto no la tuvimos en la tercera temporada y en esta hora esta cuarta temporada estaban tratando de que jet era la persona como que una persona cercana a ricky y yo como que no lo veía porque es que de verdad que jet no lo no lo desarrollaron en nada absolutamente en nada estaba ahí como estaba ahí por estar ahí y por eso era como que confuso para mí de por qué no tener a big red en vez de a jet no obviamente yo entiendo que maddox está ahí por todo lo de ashlyn y ok este pero maddox tampoco en sí era un personaje que a mí me encantara me gusta lo que significa para ashlyn o sea me gusta que la ayuda le haya ayudado a encontrarse a ella misma y si bueno si la serie este quería ir más para para ese lado que ella estuviera con maddox al final lo que hay bien por me alegra por así yo que quiero que esté feliz con es así 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 pero la verdad es que tampoco te podría decir mucho de quién es maddox mucho como persona preferiría hasta haber tenido ahí jay tal vez hasta especialmente porque maddox es como que ella es no está en el colegio ya sino que están en la temporada está trabajando en la con en el en la película y fácilmente y yo hubiera podido ser esa persona este en vez de no y después tenemos obviamente lo todo lo del ser y bueno emi que yo no sé emi también ya la verdad es que me costó un montón recordarme quién era ella yo creo que ella es la que hacía como que de anna o elsa pequeña verdad canta espectacular eso sí tiene este momento que está cantando ella sola que me parece súper rando pero era así como guau que bien cantas pero qué es esto porque estamos aquí que pinta esto aquí este no sé si todo ese rollo de que de que ella supiera todo no sé no no me funcionó muy bien entonces otra vez era como que porque vamos a tener esta chama estamos dedicándole tanto a esta chama así como que de la nada en vez de estar como que con ser no un personaje que siento que necesitaba un montón de más como que tiempo o sea desarrollo para para que funcionara como que todas estas cosas que estaban lanzando su historia especialmente con carlos que yo era como que más pero bueno a pesar de eso este me encanta es que yo amo demasiado yo amo a ricky yo amo a gina yo amo a courtney amo a carlos este entonces es como que bueno y también les estaba diciendo no me encanta ashlyn obviamente y jay es como big red y se evitó esto es por eso es como que a mí me gusta pasar tiempo con estos chicos y yo creo que por eso funciona también la serie este no chicos algo que de verdad que me me dolió en el alma y no sé chicos déjenme saber los comentarios ustedes si a ustedes también les dolió de esta manera pero claro empieza la temporada con todo esto de que van viene ser high school musical 4 no sé qué te llegan todos los actores no sé qué todo el mundo emocionado para que inmediatamente es así como troy gabriela no están teniendo problemas de pareja hay necesidad hay necesidad y literalmente yo me leí una ay no y ni siquiera ni siquiera mencionaron a sharpie pero me leí una entrevista literalmente que prácticamente los creadores o sea no me acuerdo ahora específicamente si era que si fue kevin ortega pero pero era así como que bueno nosotros le dimos chance que regresen no quisieron regresar entonces esta fue la historia que les tocó y es como que es venganza esto tú estás consciente que a zach efron y a vanessa hudgens no les importa que si troy y gabriela están juntos o no pero a los fans que siguieron tu serie o aunque empezaron a ver la serie porque son fans de high school musical si les va a doler no digo que todos obviamente no todos eran como que súper fans de gabriela y troy ok pero yo sí y eso me dolió un montón y me dio una rabia y yo entiendo que no se signifique que porque están teniendo problemas de pareja o sea o están yendo a terapia de pareja están como que mal mal pero que tanto les costaba decir troy y gabriela también no sé tienen un hijo o están viajando por el mundo cualquier cosa no tenían que que tenían que como que meterla es como me saca de quicio no sé a qué les costaba ya les costaba no ni siquiera nombrar a sharpie sabemos que sharpie fue a broadway o algo así ni siquiera nada de verdad eso me atreza a ustedes que les pareció pero pero bueno ya pasando de eso algo que sí que literalmente especialmente lo ves cuando llega el momento que porque la temporada obviamente el musical que están haciendo los chicos es high school musical 3 y tú llegas a ver el haciéndolos ellos haciendo el musical y la verdad es que yo sí amo high school musical 3 pero es que todo eso yo los veía y los veía en el vestuario y yo era el vestuario los veía en el escenario y yo es el escenario o sea literalmente era algo que vive pero me pegó de una manera porque claro esa serie especialmente esa película salió cuando yo me estaba graduando también del bachillerato entonces claro era como que la misma la misma época pero las canciones también son buenísimas de verdad que es que como que lograron de verdad esto lo que yo quería decir lograron de una manera muy natural y me encantó la forma que hicieron como por lo menos Ricky y Gina que son los que representan en este momento y representarían a Troy y Gabriela como lograron hacer que sus problemas sean como que tan parecidos a los de Troy y Gabriela sin ser los mismos o sea cuando ellos cuando tú estabas viendo pedacitos de la de la obra y decían como que ciertos momentos claves de la película que funcionaban tan bien para la situación que estaban viviendo Gina y Ricky me encantó yo era como que wow de verdad como lograron conectar esto de una manera tan natural de una manera tan este tan creíble entonces de verdad que eso me encantó pero bueno ahora ahora vamos a hablar en detalles y bueno sigamos hablando aquí de Ricky y Gina a ver qué chicos qué bellos verdad tenemos que empezar primero empecemos por esa canción que te cantan en el primer capítulo sonaban espectaculares pero cuando ellos cuando el vídeo empieza a ponerlos hacer como que escenas anteriores no empezando con la escena de ellos dos en el carro después de homecoming y esas cosas qué amor qué amor lo amé demasiado o sea este Gina también se merece todo todo lo bueno que le está pasando porque súper trabajadora es súper talentosa todo me da un poco de cosa cuando estaba pasando cuando la agarraron de la película era como que wow Ricky sigues enamorando de estas chicas que como que tienen un futuro súper brillante que que como que no sé o sea como que siempre es el más allá y y bueno chicas que eso también habla mucho de Ricky no que se que se le atraen mujeres talentosas y mujeres poderosas o sea tú de verdad de verdad que amor total eso después tenemos la escena claro tenemos como que hablemos de la mamá primero la mamá de Gina que pinta y o sea primero nunca estás nunca estuviste involucrada en la vida de tu hija y de repente ahora estás como que involucrada de la nada y no quieres y eres súper estricta con ella y no quieres que tenga novio no quiere que tengas nada como que extra pero de repente como que cuando se da cuenta que una que un actor está interesado en su hija es como que a no si él sí casi que le estaba vendiendo cada que literalmente casi que no lo empuja a él y se lo y los casa tipa o es que no quieres que tenga distracciones o es que se esté vendiendo por él para que sea famoso o sea que de verdad que tú quieres a tu hija a tu hija lo no sé o sea no no la soporte y después al final cuando sé que o sea como que no nadie le dice que ya está actuando como raro o sea para la serie es como que pretende como que todo lo que ella estaba haciendo era normal y para mí era como que pareciera que estuvieras vendiendo a tu hija no me gustó para nada este la mamá pero pero otra vez Ricky y Gina me encanta que la escena la otra serie voy a hablar de escenas pero la escena exacto cuando él se da cuenta que no quiere pelearse con ella y la vuelve a ver a buscar y está lloviendo y la ve a ella y está con mac en la casa pero Gina se da cuenta y sale y se besan y de repente está second chances en el fondo yo amo esa canción la amo la amo totalmente y cuando la empiezan a poner ay no alevo todo qué belleza de verdad que qué bellos son y qué bella la escena obviamente este la escena bueno la escena donde Ricky por fin le dice que la ama que todo el que le empieza a cantar si me recordó un poco como que tal vez eso era como un poco mucho muy parecido a la historia de él y nini que no no debo negar que de vez en cuando era como que bueno a mí también me gustan todavía bastante o sea me gustan mucho ricky nini y ricky y gina la verdad este y de vez en cuando era así como me pregunto de cómo sería la historia si olivia rodrigo no no se hubiera ido entonces a veces era como que este no sé pero pero de verdad que igual me encantan y le cantó una canción preciosa y después cuando se unieron todos y todo y gina se veía espectacular en ese traje no no de verdad que qué relación tan bonita lo único lo único otra vez hablando de que yo también me gusta con con mina o con nini pero es que la forma en que gina le dice que también lo ama es como que en el sombrerito y el sombrerito dice que yo también yo también te amo y yo entiendo que lo que quieren decir exacto es que mostrar que gina lo quería de tal manera desde tan temprano pero sentí que también querían como que borrar un poco la historia de ricky con nini porque él también da a entender que él ya estaba en ese punto ahí y yo no digo que no le gustan a gina en la primera temporada porque yo lo sentí también pero yo también siento que definitivamente él estaba era enamorado de nini en la primera temporada este entonces él también me sacó un poco simplemente para mí el el sombrero debió haber dicho nada más yo o sea te amo punto no y era youtube era sido así como un chiste así como bueno la verdad es que yo lo dije primero no algo así este pero eso bueno eso fue lo era lo único de eso de ahí este hablando siguiendo hablando de gina amo todas estas oportunidades que le está pasando yo no sabía que ricky era tan mal estudiante la verdad yo sabía que ricky era tan mal estudiante o sea un gp un gpa de 1.8 y entró a la universidad que universidad lo agarró con ese gp o sea dicen que es por la no le podían dar casi 2.5 o algo así o sea 1.8 estás feeling este pero esto no sabía que la que él era tan tan mal estudiante pero pero no gina se merece todo me encanta que exacto que sea como que actriz porque es lo que quería ella en la primera temporada ya quería ser una estrella o algo así o sea quería como que ser súper talentoso hacer lo otro logra me trataron de meter ahora me acabo de acordar esa escena de que supuestamente gina audiciona para la el musical porque que ricky lo había como que influenciado o inspirado y yo era como que la gina de la primera temporada no era para mí no era así entonces no sé trataron de como que hacer unos medios cambios que para al principio de la historia que yo me imagino que para hacerlo como que más dulce como que entre o sea entre la pareja de ricky y gina pero no me parecieron necesarios y me parecieron que iban como que en contra de cómo eran esos personajes en esa primera temporada no sé chicos déjenme saber en los comentarios pero la escena de de gina al final con el vestido y diciéndole prácticamente despidiéndose de todos o diciéndole como que gracias a todos fue ahí fue cuando yo empecé a llorar pero es que qué buena es que dije sofía guay de verdad este necesito verlo en un montón de cosas más o sea más adelante ojalá este pero pero si o sea literalmente todo era un amor y después cuando le dice actualizar y que se siente se siente vista por él que él la ve y yo no qué buen amor qué buen amor se puede decir de verdad que me alegro mucho que estén bien que se esté quedando en sad lake city que que bueno ajá lo de la película esta esta película me pareció como que el momento que que todas las 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 cosas de la prensa todos todos era que si en este colegio y no tenía nada que ver con con la película de romero y julieta yo sé que están como que tratando de acomodar a gina pero simplemente no podían elegir que si un día antes y hacerlo en algo más profesional o sea algo como que medio medio random y que gina simplemente haya podido decir no la vamos a grabar aquí y es todo como que ok la vamos a grabar aquí tipo como que ya seguro tenían como que ya habían contratado gente en new zealand ya estaba todo ya estaba todo programado los estudios todo ya estoy así no vamos a dejar todo para acá este entonces no sé en la directora me dio whatever no sé no era cómico cada vez que hablaba de su documental pero al final como que no sé así unas decisiones medio raras no sé cómo me siento con ese personaje pero bueno eso eso es lo único obviamente prefiero muchísimo más que se quede en sad lake city porque el punto es que ella es una chica que estaba todo el tiempo movida moviéndose moviéndose por todos lados y que encontró su familia y encontró su lugar en este en este colegio con con sus amigos y todo y que volverse a ir no era como que yo no quería eso para ella pero sí quería que estuviera en la película no quería que fuera exitosa en ese sentido pero bueno pero quería que se quedara así que súper contenta que hayan encontrado medio una forma de que de que la película sea ahí en sad lake city este pero bueno la próxima el próximo personaje que vamos a hablar es otra de mis personajes favoritos que la amo demasiado y es courtney este de verdad o sea yo courtney siempre me gustó pero yo siento que desde la temporada pasada para mí como que se elevó a top tier me encanta y me encantó como sharp como sharpay me tanto tener acá saber la amistad de jay carlos siempre me ha gustado pero verlos así como sharpay y ryan de verdad que me parece súper divertido este courtney es que la personalidad me parece tan extra tan tan creativo todo como que tan tan si como fuerte pero o sea como atrevida y esas cosas entonces me encanta lo único o sea a mí sí me gusta la la historia que salió con el momento donde terminó o sea ella encontrando entrando en una universidad que le gusta que se sienta cómoda todo buenísimo pero saben qué me pasó chicos esta vez cuando estaba viendo la historia y ella visitando la universidad está louis college yo era así como yo esta historia la he visto como cuatro o cinco veces que es un personaje que de afroamericano que es súper estudioso que se mete que se están todos los clubs todos porque su su meta es llegar a una de estas ivy leagues tu princeton tu harvard tu gel no sé qué esa es su meta pero siempre van que si unos en momentos de orientación o conocen a alguien que es de una de estas universidades que yo creo que el luis college está representando representando howard university que ahora university es tremenda escuela yo no digo que no pero exacto lo principal que exacto lo que la separa tal vez de la ivy league es que primariamente o sea principalmente para afroamericanos entonces claro tienes este personaje que llega a este lugar y se siente tan como que reconocido que yo amo esto para ella yo no digo que no sea la decisión correcta pero tipo como que ya lo vi cinco veces tú no puedes dejar que uno de estos personajes que tanto se esfuerzan para ir a princeton que vaya para princeton no sé o sea literalmente lo acabo de justo never have a ever con fabiola está en decisión con con randa está en esto sea literal es como que no es una mala historia pero siento que últimamente es la única historia que les dan a estos personajes no sé chicos déjenme saber en los comentarios ustedes se dieron cuenta también se han dado cuenta de este de como que este patrón pero por lo menos si la amo con la mamá hay una relación entre madre y hija que es espectacular la amo pero bueno ahora vamos a carlos con sep esta historia no me funcionó para nada porque para mí sep no es una persona que haría eso yo entiendo que están queriendo decir que se sentía solo porque no fue el campamento con todos sus amigos pero no me parece que es la personalidad de él para hacerlo para nada hubiera preferido mil veces este que hubieran tenido otro conflicto tipo no sé o sea especialmente si tienes el último capítulo que de repente sep te lanza así como mi papá no sabe que soy gay le voy a decir entonces es como que tú debiste pudiste haber desarrollado eso de muchísima mejor manera en vez de crear este conflicto de que supuestamente o sea de que se besó con big red además que se besó con big red no sé es como que el principio de la temporada ellos teniendo problemas porque no se pueden ver porque carlos está en el musical está siendo un extra se ve está trabajando no es como que algo así o es como que literalmente que durante toda la temporada se hace tratando de salir del clóset con el papá o sea algo como que más creíble para estos personajes porque de verdad como que yo siempre tengo la mente desde el cumpleaños de carlos en la segunda temporada donde se canta de clave y todas estas cosas yo esa persona no engaña no la engaña no lo engaña no lo engaña y menos con big red big red que un personaje que a mí me gusta mucho como dije me gusta mucho su amistad con ricky específicamente y a mí sí me gustaba con asher no lo voy a negar pero me pareció que en esta temporada como que lo tenía muy insensible o sea la forma en que él le dice a aslin y después le dice a carlos específicamente que fue él que es con quien se besó sep era como que yo me sé con esa como que como si estuviera medio como como que si no fuera problema y no está consciente de que está le está haciendo daño a estas personas tal vez no aslin porque bueno aslin ya ya siguió de camino ya no importaba pero pero carlos definitivamente sí entonces no me gustó la forma en que se los dijo no me parece tampoco que iba mucho con su personaje porque yo sé que big red es una persona que tal vez nunca agarra todos lados como que todos los que us verdad pero no me parece que sea una mala persona en sí y me pareció la forma en que lo hicieron esta temporada no que no fuera una muy buena persona este lo que hicieron mente con este tipo que yo creo que es en la segunda temporada ya ni me acuerdo la verdad es que no me acuerdo para nada me acuerdo del actor lo vi justo en la película con jennifer lawrence pero no no me acuerdo para nada quién es en la serie este bueno ya como dije exacto ya y ya big red y aslin terminaron que la verdad me parecían cute pero bueno claro este aslin estaba como que ya como si se sintió que como que se o sea crecieron los dos de diferentes lados fueron a diferentes lados y como que ya no están con ya no están como que en la misma página eso sí lo voy a aceptar entonces me pareció la decisión correcta que hayan cortado y bueno porque claramente a quien quiere estar es comados y que bueno este como les dije animados y me viene ni me va pero quiero que hacen esté feliz así que bueno si para ella quería la serie para allá me voy con ella pero ya hablando de maddox como es quemados tiene tanto poder en esta película que al final era así como todavía vas a ser mi asistente la directora y se va a ser mi asistente mi ed y mi asistente y ella sí pero sólo haciendo tal cosa y es como chama tú eres un asistente tú quedamos que estás demandando gina por lo menos una está haciendo como que va a ser una estrella no es actriz ella puede como que como que a ti de ti hay un montón perdóname yo sé que es como que hay que valorar como que su talento pero como que me pareció una manera es como que tú estás empezando fuiste un pie en una película y ahora vas a hacer un ad que ya eso es un salto enorme tendrías que estar como que súper agradecida y estás dando demandando no podía no podía con ella este como le dije como que jet no pinta mucho ahí tiene de vez en cuando unas escenas que que o sea la forma en que él hace que que ayuda a maddox para que prácticamente se le declare a así no que sería y per fin hablen fue muy bonita este me parece que útil el cross que le tiene con corny porque corny es la mejor y se merece todo mejor no tiene novio ella me pasó ahí este pero pero bueno ni me viene ni me va como dije este después tenemos a bueno y jay como me hubiera encantado muy sabio las ese capítulo que tiene con ricky que la va a visitar que lo va a visitar me pareció súper lindo la toda o sea literalmente el momento en que miss jen le dice que podría ser profesor yo como que o profesor maestro mejor dicho me pareció súper linda y como que lo veo y de verdad especialmente esta temporada porque todo casi que todas las escenas que tenía era como que dando sabiduría así que bueno si para allá están dando entender que para llevarla el personaje me parece muy lindo no lo veo como persona como profesor de drama justo el maestro de drama como miss jen hablando de miss jen este a mí me gustaba miss jen con el papá de ricky pero yo creo que me gustaba más la idea de que fuera se volviera la madrastra de ricky que yo siento que era que les funciona muchísimo más especialmente porque ahora como que estaban tratando de poner casi el papá y la madre que se están regresando y yo no para allá no iba la cosa ella les hizo mucho daño no para allá yo no quería que fuera pero bueno este a mí me gustaba mucho ella con el papá de ricky me gusta con el profesor creo que me gusta más con el papá de ricky porque por lo como les dije porque me gusta la idea de de que era después se podía oler la madrastra oficial así como de ricky este porque exacto es como que de verdad la trata o sea la relación era tan linda así y yo no digo que no simplemente porque no estén saliendo no tenga la misma relación pero no sé me hubiera gustado de empezar los comentarios ustedes que piensan o si tal vez ustedes eran súper fans de como que de mí estamos ahora me estamos ahora que otra vez hay también la trata le quisieron como que cambiar un poco la la personalidad que si en la primera temporada que querían decir que él iba a ser no me acuerdo ahora muy bien que era pero era algo que también le dijeron algo así como que no era tan malo y era como que no en la primera temporada era bien malo por lo menos los primeros capítulos era bien malo con me lleno a mí no me vengan otra vez tratando de reescribir todo esto parece súper raros y nada el final como dije me encantó a mí que logran hacer toda la obra y que no hayan tenido ningún problema nadie se haya tenido que ir bueno el único problema fue que exacto mister más sabroso se fue y tuvo que entrar que bueno mejor todavía porque otra vez y jay pero el momento de todos ellos en la limo con cantando born to be brave yo amo esa canción y escuchándolo a todos de verdad y fue cuando ya estaba como que no no bello amor total y después chicos después vienen y me cantan for good the wicked ahora no hable de que de que miss jenny eligió ser maestra en vez de broadway que nunca nunca dudé que se iba a ir la verdad por eso no hable no me parece así como la gran cosa porque como que ni de broma ya se va a ir de este colegio pero bueno cantando for good chicos ahí fue cuando lloré de horrible porque además se sentía como que eran exacto eran ellos eran ya eran los actores pues y se sentían también como que tan emocionales todos yo ay no y esta canción es tan bella de verdad que así música muy bueno en la serie en general pero como dije nada este fue mi review y una de una serie que a mí me puso muy feliz me hizo mucho muy feliz y tuvo un final feliz que me alegra no era una serie como que fácil de ver con buena música y con buenas actuaciones la verdad tenía muy buenas acciones me parecía bastante divertida bastante cómica este muy buena música como dije y nada lo único que me enoja es que truy y gabriela aparentemente están teniendo problemas y lo voy a negar de aquí hasta el fin del mundo pero bueno como ya dije este fue mi review de high school musical de musical de series la temporada número 4 y final espero que les haya gustado déjenme saber los comentarios a ustedes que les pareció esta temporada que les pareció la serie en sí si eran fans de las películas antes y por eso vinieron a ver la serie empezaron como yo o si nunca se han visto justo las películas o si se vieron las películas después de haberse visto la serie también pueden encontrar en todas las recetas y nos vemos la próxima chao